Play 2 Ajá, y ahí se ponen todos los artefactos en la base de la play Se empiezan a poner todas las piezas Me faltaron dos piezas y un artefacto Igual me hubiera faltado Seguro que estaba aquí Ese artefacto que me faltó El multipap ¡Sale un pincho! ¡What the fuck! ¿Aquí hay enemigos? ¿Por qué? Se dieron enemigos aquí La cámara No hay este todos los artefactos, me faltó uno Vamos aquí a agarrar nuestros Nuestros este Monedas de Playstation Tenemos ahí una pieza Tenemos aquí ¿Qué es esto? Ya, tenemos todo lo que podemos gastar Ya no podemos gastar más Y con eso se llenan más cositas Miren, hay un artefacto Que no perteneciente a su era Por así decirlo Y llenamos un poquito más Los rompecabezas Listo ¿Qué mundo vamos a ver? ¿Play 1, Play 2 o Play... Play 1, Play 3 o Play 4? Abajo tenemos un círculo ¿Por qué? Bueno, vamos a ver ¿Cuál elegimos? ¿A qué color eligen gente? ¿El morado? ¿Verde? ¿O azul? Ya no... El rojo porque el rojo es el Play 2 Y ya fuimos ahí ¿Azul? ¿Verde? ¿O morado? Vamos por el verde ¿Nadie quiere el otro? El pobre... El pobre morado El pobre morado Bueno, vamos a plaza... Ah, no A jungla GPU A jungla GPU, chicos A ver ¿De qué place será este? ¿Play 1, Play 3 o Play 4? No lo reconozco todavía Es un bosque Ok, ya hay una referencia A ver... ¿Qué es esto? Tienen espadas Y una hoguera ¿Es Dark Souls? No creo que sea Dark Souls ¿Qué es esto? Monster Hunter ¡Oh! Monster Hunter Puede ser... ¡Claro! Monster Hunter Monster Hunter Debe ser Monster Hunter Si no es... Les perdonen... Conejos Vamos a golpearlos Vengan aquí ¡No huyan! De su destino ¡Ojo! Le dan monedas Entonces... Su destino está sellado, chicos ¡No! No quería botarte Solamente quería tus monedas A ver... Tú no te mueras Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡No huyas! ¡Oh! ¡El Crashito! ¡El Crashito! ¡El Crashito! Tenía... Tenía que aparecer, chicos Tenía que aparecer el Crashito Con el... Con el Aku Para no ser a Twitch Unity para ti El Crashito... Pongas el Crashito, chicos El Crashito va para apreciar a... A tal obra de Archa A ver pa... No... No puedo romper las cajas ¿Cómo se rompería? O saltando... Nada, qué estafa Espero que debo saltar para romperlas No funciona así Bueno... Eran Goompas ¡No! Las quería agarrar por alguna razón Y decía ¿Por qué carajo no las agarro? En mi contador Y esto no es Crashito ¡Uh! Le hice girar al golpearle Yo también giro papu Yo también giro, yo también giro Yo también giro Yo también giro Ya tiene poder de Super Giro, ¿eh? Bueno, ahí... Ahí está Crashito ¿No le puedo golpear a la Q? Bueno, chicos, ese fue Crash Bandicoot Les pienso de Crash Bandicoot Les pienso de Crash Bandicoot Que ya nos vamos de aquí A ver... Aquí... Matemos a la... Bueno, matemos no Ven aquí, conejo ¡Conejo! No huyas Ahí está Listo Ya... Ya está, ya está Bien... Wow, hay mucha referencia aquí, ¿eh? Bueno... Obviamente no, pero bueno... Creo que... Aquí nomás al inicio hay ya muchas cosas Porque al derecho ya vi algo ¿Qué es esto de aquí? Una moneda nada más, ¿en serio? Otra moneda Y... Una super moneda, ¿verdad? Bueno... Hago esto... Es una plataforma de salto Nunca viene mal No es una alternativa, es esto A lo mejor aquí hay un artefacto O una pieza Ok... Un artefacto A ver... Es... Ese de Play 3 Este es... Este es el mundo de Play 3, creo, ¿eh? Estamos en el mundo de Play 3 Me parece que es el mundo de Play 3 Me parece que es el mundo de Play 3 Otra referencia Y este... A ver... Un vampiro No sé de la verdad, pero bueno... Si este dice que es Castlevania Castlevania de Play Una de dos, ¿es una referencia o un secreto para más adelante? Una pista para un secreto ¿Cuál será de las dos? O, ahora son las dos cosas Pero aquí hay otra referencia, chicos Y no sé cuál es... Es el mismo dinosaurio ¿Será Lego? ¿Lego otra vez? Un dinosaurio No, espero que sea Lego otra vez Pómanos aquí La... Le avanzamos de zona ahora sí Hace rato que estábamos ahí ¡Otra referencia! Creo... No, no, son bien enemigos, son bien enemigos Vamos a matarlos Amartísimos Por eso ya que hay cosas A ver... ¡Esto es otra referencia! A ver... Esto es Bloodborne, ¿verdad? Esto debe ser Bloodborne ¡Sí, es Bloodborne! ¡Au! ¡Esto es Bloodborne! Bueno, ahí está Bloodborne, chicos ¡Visos apareció en la saga Souls! Entre comillas Porque... No es tan fácil de la saga Souls Vamos... A habilitar esto Otra vez Otra vez Más moneditas, sí señor Nada más, espera Para... Aquí, ¿qué será? Plataformas Había dos zonas Vamos por aquí primero Antes de ir ahí Puño, 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 puño Eso es... Discos LOL Discos como plataformas Dale Dale Dame una pieza Quiero una pieza Hace rato que no tengo una pieza Yo con eso Muerto Por aquí también ¡Una pieza! Ya, muerto Y ya nada más, ¿no? No, nada más Ya tengo una pieza Ya, por fin, una pieza Hace rato Vamos por acá Por acá LOL Estos son... Estos son este El L2 El R2 Del mando Del... Del PlayStation ¡Otra referencia! A ver Esto creo que es un zombie, ¿no? Aquí son dos ¿Será de las afas? Debe ser de las afas El uno Porque este es como que el padre y la hija, ¿no? Ojo, ¿y esto? Y eso, ¿eh? Y eso, ¿eh? Y eso, ¿eh? Parecía... Creo que debo ir a romper eso Así... ¡Oh, no, no! Un artefacto Bien, bien, bien Artefacto Y regreso Sí, señor Artefacto Arjalo esto Dame una cosa para disparar, por favor No Aquí Ah, ok, ya Aquí está, aquí está Aquí está lo que estoy buscando Listo Sí, justamente Otra vez Listo Y justamente ahí hay un... Una pieza Dame esa pieza Hace rato que no moría Hace rato que no moría Era algo que tenía que pasar, chicos Era algo que tenía que pasar Bueno No No, no, no se No se rompió No toca hacer, ¿verdad? Ok, ya rompimos los dos Ahora Bueno, tengo que ir ahí, supongo Tengo que saltar a este Yo creo que sí Vamos para acá Voy a cuidar bien los saltos Ya, bien Vamos, estamos bien Volteate ¡Eres mío! Bien ¿Pudió haber llegado desde aquí? Ah, sí, pudo haber llegado desde aquí Bueno Abritamos esto Rompemos esto Y un fuertecito Listo ¡Otra referencia! ¿Qué es esto? Un chatred ¿Este es un chatred? Lo vivo por la escalada Y debe serlo Un chatred Sí, sí, es un chatred Sí, es un chatred Ah, truco, tengo mascota de Sony Pues agarralo, pero veis Se va a estar muy rato Por esto de aquí A ver, repuesto Le dan monedas Pero yo quiero más que monedas Yo quiero Yo quiero Una pieza o un artefacto A ver, ronte eso de ahí ¡Muerto! ¡No! Muertísimo Nada más, pero un artefacto Por haber hecho eso Bueno, sigamos Aquí, ta-ta-ta Ok Varios luchas escalando Cuidado Muerte, muerte, muerte No los maté Ahora sí Pero los maté Pero los maté Están muertísimos No, me matan ellos a mí Me hicieron explotar Me hicieron explotar, no me lo creo Pero puedo Puedo estar con mi Con mi arma acá No, en serio No Los mato, por favor Ahora asegura tu salto Bien Chill point Aquí hay una zona extra más Pues será patapón Ok, a ver ¡Oh! Un super barril No, no era un barril Era un enchufe Un mega enchufe Distribió todo a su paso Fueron robotitos No, no es mal No, no es mal No, no es mal La gente es patapón más en rest A ver, voy a ver qué patapón Que nunca le he Quedado con la fuerza Adiós Supongo Ahora acá hay unas zonas ¡Gracias! subiendo A ver, se ha dicho Y si debajo Ahí va Pero mete... Saltas, saltas Pues Ahí está Ha sido yo Aquí Un artefacto. Un juego de la PC Vita. Ladra Chucho, que funcionó con cartucho. Y esto está literal en la canción. Yo pensé que era un secreto más. Debí escuchar más la canción. Eso tiene más sentido para mí. Decía yo, aquí hay un secreto oscuro y aterrador. Que nos estamos perdiendo. Las teorías conspirativas. No, no, no. Y ahora la letra de la canción. ¡Ojo! ¡Ahí está! Otro artefacto más. Bueno, perdón. Una pieza. ¡El segundo nivel! ¿Cómo fue el primero? Ya, el primero lo conseguimos todo. Los dos artefactos. Y las cuatro piezas. Un Black GPU. Así se trata de flor. Un robot. A ver qué tal. ¡Somos un mono! ¡Somos un mono! Así que atentos con eso. ¡Somos un mono! ¡Vamos! ¿Cómo es esto? ¡Vamos! El mando del mono Ok Complejo, ¿eh? Dale, ¿cómo voy a hacer? Ah, no, quedo, solamente voy a escalar Solamente voy a escalar Dale Luego, subo Subo, subo Subo, subo Pero quiero saber ¿Dónde están los equipos? Los artefactos y las monedas Digo, las piezas Creo que me pasa algunos, ¿eh? ¡Uff! ¡Noooo! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Uy, ese artefacto es lo que yo quiero Dame ese de ahí A ver Bien Bien Ahora acá 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 Y tenemos una pieza, chicos Por fin, una pieza Ahora sigamos por aquí Acá, por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Listo Bien Ya Otro Otro Checkpoint Subimos Se escucha aquí Se escucha en el propio mando El mando se escucha, LOL ¿Qué artefacto? Puedo moverme, pero no está muy bien ¿Cómo se hace? ¿Cómo? ¿Cómo? No, por otro lado Me estoy confundiendo Ahí, ahí está Ahí está, ahí está A ver No esperaba No esperaba ¿Qué? Si tuvieran ese tipo de mecánicas No Pero creo ir por ahí No A ver, ¿cómo voy a la izquierda? Que veo que ahí sana ¿Para qué? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Un artefacto Ojo Me voy a dejar algo Me voy a dejar algo, chicos Si no quiero besar Otra pieza No ¿Qué hice? No Por otro lado Bien Ya, vamos por aquí Vamos por aquí Bien, quiero esa pieza Sí, señor Es obtenida Me caigo Aquí También un artefacto Y nos da El mando De PlayStation 3 Si es, si es Ah, no Es el 4 PlayStation 3 Parece que el 3 y el 4 Se parece mucho Este es el mundo de PlayStation 4 Entonces Bueno, adiós Mando de PlayStation 4 Que lo tengo aquí justamente ¿No? Porque Es lo que Con que jugamos El CTR Es el malo Con que jugamos CTR Volvemos aquí Pero ahora Voy a quedarnos ¿Eh? No puedo regresar Quiero que no puedo regresar Quiero, quiero ir aquí Quiero que sí puedo ir al otro lado Pero tengo que Que aprovechar el impulso hacia el lado Ay, bien Vamos Vamos Despacito Debo hacerlo despacito No tan fuerte Si no Si no Se destruye Lo Qué locura Y otro artefacto A ver qué tal Qué es Qué parte es de PlayStation 4 Es su cámara No, la PlayStation Cámara Así, así sin más Ok Vamos a la PlayStation Cámara Y avanzamos En el escenario Al reparto Que conseguimos Como es un dicho pieza Agárrate Vamos Bien Bien Listo Y salimos De la fase Del mono No